La paluca , la paluca, la paluca , la paluca Ya han pasado 16 años, se cumplen ... ... las partidas de tu hermano Pero yo creo que el legado que el que el nos dejó está más vivo que nunca La yo sí creo, porque después de 16 años ya prácticamente la música de él suena como cada día está sonando más o sea suena como si fuera ahora y más que todos los artistas nuevos están como como si teniendo como un punto de referencia en él y eso es bueno eso es bueno este veo con artistas como john f dandy y david que han cogido los dichos de tus manos y para mí mi punto de vista de cuando salió la canción los papelitos esa canción dio como un revuelo aquí en contra y a favor eso eso fue una polémica y si yo comencé a escuchar en varios artistas tanto como los dichos como de pronto frasecitas de la letra escuché a sider escuché a luister decirlo escuché a dandy a david david también hay un efe que es el que más como que más se focalizó por ahí al principio como que eso como que no me vendía ya yo estaba como en contra pero después me puse a besar y dije ellos están haciendo eso y están ayudando que la música junkie se mantenga y perdure entonces como que aparte de ese ese resalito que tenía y lo vi por ese punto de vista y y es verdad la música junkie pasan los años pasan los años y ahora se siente está más fresca esa música fuerte 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 la plena yo bueno mis influencias musicales no son directamente de la champeta y todo eso pero la figura de él siempre ha sido importante en mi en mis gustos en todas esas cuestiones yo creo que siempre todo el mundo sabe que que yo siempre digo que es de mis artistas favoritos si no es favorito entre todo los de la champeta bueno yo si realmente en mi música antes no se sentía la influencia como tal yo decidí como que en un momento rescatar algunos estilos que se estaban perdiendo en la champeta y entre eso estaba el de él y fue el que más gustó yo creo que gustó bastante porque también tengo bastante afinidad con lo que con lo que era él yo no lo conocí realmente yo cuando vivía en la candelaria de veces lo vi así de lejos cuando era un niño pero o sea de hablar con él de compartir nunca no tuve no tuve esa esa ese privilegio pero o sea su música siempre estuvo en mi vida por eso yo siempre como que tuve como que que esa química con la música de él entonces el junkie fue como un despertar para mi carrera también porque cuando comencé a hacer eso la gente le gustó tanto que se explotó fue como algo recíproco en qué momento en qué momento decías tú regresar y tú vienes con ese estilo y cada día te veo como afincar nomás esa voz y el sonido así el estilo de tu hermano que lo está haciendo excelente no eso eso fue como como algo casual porque no fue algo que yo como que planeé y de pronto yo dije no yo yo voy a entrar por ahí yo voy a coger por ahí nada fue algo casual yo venía en la música ahí y ahí como el que no la quiera la cosa me conocí con un pelado que compone con el viaje del junkie me dio una letra la salió salió ese estilo después me dio otra se la hice al imperio y eso fue como decir la gota que derramó el vaso y comenzó la gente a hablar sobre sobre ese tema algunos altas que quieren cantar como el junkie y otros que me apoyaban como todos como dice el dicho este para el gusto los colores como si todo el mundo tirara por un lado no existiera guerra eso eso cada quien piensa lo que cada quien es el dueño de sus de sus pensamientos la canción los papelitos yo digo que esa canción marcó un antes y un después cuando tú sales con esa canción hay gente que se quiere ponerse el junkie como hay gente que te daba te daba te daba pero fíjate yo en ese momento hice varias canciones yo y yo me encerré hice como 17 canciones y tú te acuerdas que otra pasaba mostrando y va a los papelitos que me mandaste estábamos hablando ese día ese día estábamos como aquí mismo en la ciudad dando vuelta dando vuelta como a las 3 de la mañana me mandaste eso y yo hoy con eso porque yo creo que lo había estudiado demasiado y todo el mundo se despertó así pero esa no fue la canción a la que yo más le metí el estilo del junkie sino que esa bajada característica y esa bajada cuidado a todos así exactamente yo esa canción quise hacer un mix entre el flow de la final del estilo de canción de la final y la bajada con el junkie y fue que salió eso y votó un éxito y un punto un revuelo que hay mucho de comparado ahora que presenta el junkie no que es esto exacto igual la carrera mía nunca dependió de eso pero eso fue eso dio un giro cruel en donde hasta los que se o sea los que decían que no terminaron teniendo que dármela o sea me la tenían que dar sí o sí ya más allá de lo que sea yo puse a todo el mundo otra vez sea él siempre estuvo pero estaba ahí pero ese ese fue un punto de inflexión en donde la vaina subió de otra manera puse a todo el mundo a buscar los dichos a decirlo en las canciones artistas otros comenzaron también a hacer el estilo no jodas que vaina chévere porque hasta el pito me 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 habló bacano de eso y eso me hizo sentido bacano que más que el que el hermano exactamente antes de salir él otra vez al ruedo yo creo que él estaba haciendo canciones pero no había no no estaba todavía pero no eso 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 me dio de orgullo porque se mantiene el legado del junkie exactamente pito yo quiero recordar tus manos bueno hay una cosa que él siempre ha preguntado porque por qué tú sale en el vídeo de la factoría sale esto y no sale tu hermano no sale junkie larga eso es una historia larga 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 porque yo en ese tiempo tenía mi fiebre era al 100% yo quería figurar como sea entonces harry que era en ese tiempo que que hacía los vídeos me dice no vamos a servir de la factoría yo le dije yo le dije harry yo quiero salir entonces me dice bueno vamos para el centro y yo me llegué al barrecita mía difunto dios y fuimos allá al centro y él me comenzó a firmar yo me puse unos zapatos de junkie suerte junkie pantalón él se ponía y comencé ahí me grabó después me dice no vamos para la boquilla que el junkie está está cantando allá y allá le vamos a hacer las tomas al junkie o sea pero tú grabas sin junkie saber que tú que tú que tú no 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 sabía yo es harry me mete porque yo le dije que quería salir un vídeo ya quería figurar quería estar en una farándula entonces cuando llega la boquilla el junkie ya no estaba ya el junkie había cantado y se había ido para otro lado cantar entonces no lo encontramos y harry me dice no te preocupes que hay el junkie cuando llega el pico allá en el pico yo le hago las tomas de él todo bien ya yo bueno listo a él le hace las tomas al junkie la compa como a la semana en el mercado del vídeo de la factoría regado con solo porque yo lo que dije porque tú tienes tú tienes bastante aire con él porque está más delgado y entonces hace rego así por los pueblos y al que no de pronto no diferenciaba junkie decía que era el junkie el que me conocía pues decía ese es el pico y por ahí fue que vino la vaina y así fue la historia de la de la canción la factoría ya que harry me dejó a mí como me parecía junkie no pudo encontrar junkie en el momento que no hizo todo el vídeo así o sea yo creo que el junkie para todos los de mi época que ahora están cantando es como una de las máximas inspiraciones porque en ese en esa época aunque él no era el número uno de todos él fue el que revolucionó todo en la calle con su estilo exacto una vaina nueva yo me acuerdo de cuando estaba peladito en la en la candelaria de minera o sea eso era muy aunque me entienden era muy aunque todo el mundo era fanático del junkie y el junkie sabía cómo soltar las canciones las soltaba como para fechas especiales exactamente y era una cuestión que que a uno le marcó la la época la 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 niñez la adolescencia yo lo llevo en mi corazón la verdad yo lo llevo en mi corazón y yo no conocí directamente a nadie sino hasta ahora conocí a pito y y siento que tengo una una afinidad con con esa parte de ellos este no es habitual que uno escuche un cantante que 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 pensionen muchas canciones a un familiar a sus a sus hermanos es raro porque los hermanos lo que yo así los cantantes mencionan un solo disquito y fuera no mandamos con más nadie a la familia y tu hermano lo hacía como canción por media o si no muchas canciones la mayoría este a qué se debía eso pito no lo que pasa es que nosotros nosotros éramos bastante unidos bastante porque nosotros crecimos sin papá como todos tú sabes que a veces los papás no se contienden con la mamá y deciden apartarse pues nosotros crecimos prácticamente como si una figura paterna así que uno estuviera ahí entonces mi mamá trabajaba y nosotros siempre unidos ya él como hermano mayor siempre se encargaba de mí y yo aparte de hermano mayor lo veía como como si hubiera un papá así me entiendo y él me tenía como si hubiera un hijo así ya entonces era aparte de ser hermano éramos bastante unidos entra lo que trabajaba siempre trabajaba se ganaba me daba y así fuimos creciendo fuimos creciendo yo digo que es en base a eso de tanto el amor que sentíamos de hermano uno al otro entonces él decidía reflejarlo en sus canciones porque habían canciones que yo cuando él entró en la farándula yo también me metí en mi vida de farándula y a veces yo no estaba presente cuando él grababa yo escuchaba de la canción era cuando en el pico en el pico y veía que me mandaba a la coja y él ya me mencionó yo pagano aunque si habían canciones que yo mismo escogía la parte donde él me mencionaba como decí como decí como decí te solté la rienda ya él me mencionaba en otro en otra parte de la canción yo le decía le dije a él no mencióname aquí yonki oye pitu se baila breta ya entonces yo ahí ahí partes donde yo seleccionaba donde él me mencionaba también cuando decía oye pitu yo le decía ese es mi hermano para que como era yonki no no tiene que decir así para que todo mundo sepa que yo soy tu hermano era como un orgullo que que yo sentía de que él era una persona popular en la música y quería que me reconociera como como el hermano entonces ahí era todo y en qué momento te decides tú a grabar hacer también música vuelvo y te digo como en ese tiempo yo tenía mi como decir mi fiebre pero por eso ya ya yonki tenía como cuantas canciones grabadas cuando tú te decides voy voy a meter por la línea yonki en la música tenía como tres años cuando tú te decides grabar yo la historia fue así yo estudiaba yo estaba en la universidad yo muy poco iba de la sede del puerto de Belito yo no conocía casi allá una vez yo me encuentro con con el poeta no con el Juan Carlos Rodríguez y le comencé a meter con veces y hablando con él llegamos donde el poeta y conocía al poeta porque yo no lo conocía yo estaba ahora estudiando y ahí comencé a ir al del poeta y ahí al del poeta había una sede que de fan y las peladitas llegaba y eso me llamó la atención y epa entonces yo bam bam llegaba acá raticó y el palito de la soledad es ahí ahí hay un palito de aunque el palito de la soledad también es otro otro que era en el nazareno donde vivía súper pero ahí en del poeta hay otro palito de la soledad que nosotros lo agustizamos un palo anís pero grandotote que había ahí entonces nosotros en sentido figurado le pusimos el palito de la soledad pero a lo contrario eso paraba lleno, tallado entonces nosotros le colocamos así bueno yo llegué ahí y comencé a ir al del poeta me conozco con el dios, el difunto dios y él es el que me mete la cazaña para grabar ay pito, vamos a grabar, tú estás pegado como el pito todo el mundo te conoce, tú cantas y suenas yo le dije, no, si yo voy a cantar yo no sé cantar y él me metió la caza y grabé con el dios la patineta la patineta, estás un buen disco todo lo que no lo haya esa vaina se regó en unos barrios y entonces desde ahí como que le cogí el gusto a la música ¿y Jonky qué te dio cuando te asustaron ese disco? no era compartidario de que ellos estudiaron la música porque yo estudiaba decía tú tienes que estudiar, tú no eres cantante cantante de la caza soy yo me decía, estudia pero que vaya, yo estaba compa, comencé en la popularidad y las noviecías dulce, dulce, dulce la pava entonces no, me decía una cosa y yo me metí por ahí pito, cuéntame una anécdota que contaba porque tú has tenido muchas entrevistas anécdotas así chéveres anécdotas en especial, anécdotas en especial que no es anécdota sino que era como una costumbre que el Jonky tenía nosotros donde vivíamos esa es una calle de tapas entonces cuando llovía eso era un barrial que uno no encontraba ni por dónde coger charcos y uno no encontraba o sea, uno no encontraba por dónde cruzar y él cuando le tocaba salir para el Jonky un día llovió y le tocaba salir una presentación y él tenía una Jordan blanca con camuflado pero blanquita y él se son así en la terraza y comienza a mirar la calle hasta el fondo y estaba hasta serenando y en la terraza y los zapatos puestos y miraba así el barrial y otra vez compa, hoy se quitó los zapatos, marito compa y salió a pie descalzo por todo el barrial de la calle hasta allá, hasta allá hasta desde el poeta que había andenes y bordillos y ahí llegó, pidió una tacita con agua se dio una pañoletica en el bolsillo pidió una tacita con agua se lavó los pies y ¡pam! se puso sus zapatos porque él era un man que le gustaba hasta era nítido, efectivo esa es una de las anécdotas que siempre recuerdo porque siendo Jonky o sea, siendo un artista ya reconocido él no comió de esas él se quitó los zapatos y salió a pie descalzo compa, por todo el barrio y todo el mundo ¡ay, aquí! en la pie descalzo con sus zapatos en la mano con sus zapatos en la mano ya, siempre yo digo que también por eso es que la gente lo quiso, lo quiere tanto por la humildad que él nunca perdió siempre estuvo como él nunca se creció nunca se... como que... se creía la fama obvio, sí, cambió su forma de vestir ya vestía con go, pan normalmente, pero la personalidad nunca la cambió siempre siempre fue el mismo ya, ese esa es una de las anécdotas que más me recuerdo de él también otra bueno hay una que que quizás la he dicho en otras entrevistas que en la canción esa Las Anticas ¿sabes cuál es Las Anticas? ¡Ah, claro! ¡Niña de la alta sociedad! ¡Niña de rey! él tenía una noviecita papá tenía una noviecita y ese día la novia lo envía a su casa le dice no, vamos a la casa que yo estoy sola nada más está mi mamá pero mi mamá se rinde y no siente nada y mi papá no está y mis hermanitos también están ahí acostados y ellos no sienten nada y ajá y él le caminó a la muchacha entraron a la casa cuando viene saliendo se encuentra de frente con la mamá mierda la mamá de la muchacha y la señora cuando lo ve comenzó a gritar un ratero un ratero un ratero un ratero y comenzó a gritar y la novia salió y en vez de de pronto coger defender también comenzó a gritar mierda un ratero un ratero y entonces él da como la lea y entonces van vienen saliendo los hermanitos los hermanitos la compa que es una hermana de casi dos metros combate eran hasta baibolistas los hermanitos los hermanitos la compa y sale y el yonki sale el mandado por esa casa abrió la puerta y sale corriendo por este barrio y comenzaron los hermanos atrás combate y entonces había cívicos en la organización y los cívicos también se le pegaron jajalo la historia es jajalo jajalo entonces desde ahí se inspiró se inspiró para la canción no con toda la historia exactamente como le pasó pero sí redactó algo de lo que le sucedió porque tú sabes que él dice que niña de la alta sin sociedad si cuando ella que dice que si si de su casa ya no salía y cuando salía a los lados los perros los acompañan los perros eran los hermanos los cules los budó los cules establó eso entonces desde ahí se inspiró y sacó esa canción esa anécdota me la hacía porque él mismo me la contó y la contaba y se reía viste cuando cuando John F sale con los papelitos sé que tenía gente a favor en contra pero tú colocaste en un estado que yo lo tomé como que le tiraste a John F porque en ese mismo tiempo yo puse el estado en mi muro de Facebook pero no fue tirando a John F porque yo al principio como te dije no era compartiario con lo que estaban haciendo no solamente John F sino varios artistas pero después lo vi por un buen punto de vista y dije eso está ayudando a que la música de John Kee se mantenga y siga y la gente como que pero entonces ¿se estado con quién fue? ¿por qué colocaste? ¿qué te llegó a colocar eso? yo lo que pasa es que a mí me mandan a WhatsApp una canción de John Kee y la he acusado pero me la mandan como decir como un rimi con otro artista o sea la voz de John Kee con otro artista ey escucha esto y yo escucho da compa yo cuando escuché esa mina me dio rabia que no va tras que coge la canción la interpreta e interpreta mal y altera la voz de John Kee porque la voz de John Kee no sé qué juego que le hicieron que la metieron que la voz de John Kee se escuchaba o sea no era su voz natural la alteraron entonces eso me dio rabia y yo vine y puse en el muro de mi Facebook no sé por qué estos artistas ahora no crean quieren coger quieren tomar canciones de artistas que ya se posesionaron para sobresalir y de remate hacen un mal trabajo cuando yo puse ese muro yo no pensé que eso se iba a viralizar si la gente comenzó a comentar comentar y etiquetar John F y me escribí John F al interno ¿cómo sigue? compa tú sabes que yo soy seguidor de Jokey yo no lo hago con ninguna intención y le dije cómo fue que pasó las cosas y le mandé la canción por qué yo había reaccionado así que fue el acusado pero no pero para la gente para la gente de la calle dice que ustedes dos tuvieron problemas sí sí la gente compa y yo no no me puse a alegar con nadie ni nada solamente que John F escribió una vaina ¿sabes cómo John F que no se queda callado y le responde a la gente le escribí un periódico así y llegó otro man que es fanático de Jokey y le comenzó a responder y decirle y yo ahí me metí en esa conversación para que como para que no siguieran como porque ya vi que se estaban diciendo palabras como ofensivas y en sentido amenazas y vainas entonces ahí yo comenté no esto no juega con John F tal compa todo bien que John F es un buen artista y él lo está haciendo ya cuando yo me metí en la conversación ya el man dejó desde como escribirle la tiradera y juega que se calmaron como los ánimos ahí es fanático de John que me gustaría una canción de Pitu John F yo creo que eso sería un boom yo creo que eso sería un boom que más homenaje a John F con una canción de ustedes dos yo por ahí yo creo que no te he contado bien eso pero yo había hablado con con él para hacer una colaboración ya yo hablé con él yo le dije yo le dije a él porque 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 me gustaría hacer algo especial a que la gente sienta que no es que lo hicimos ahí yo lo dejé hacer porque hubo mucha gente que estaba hablando de de que de que yo estaba pegado por eso y y al final yo no lo necesitaba realmente porque yo pegué más de 12 canciones sin eso si me entiendes entonces es como que yo lo dejé quieto un rato pero ahora sería bueno sería bueno sería una vaina sería bueno hacer exacto sería una vaina hacer algo con con lo que con lo que es el legado de él aquí porque Pitu está llevando el estilo y lo tiene lo está haciendo muy muy bárbaro si cada día canción canción viene mejorando su cantada y todo y lo veo es seguro más seguro ahí vi una que que le hizo a Tower que me gustó en pila yo hasta la compartí en mi fui emocionada eso es una eso es un eso es una canción que yo sentí yo me trasladé a la época es más yo estaba con Melissa escuchando Melissa me dijo eso es de ahora hey eso parece ese es y yo y yo la vaina la vaina bacana Pitu yo tengo un anhelo yo no sé una vaina yo quiero escucharte una canción a ti con John F cuando 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 escucharemos eso yo sé que muchos lo están esperando sería bacano sería bacano y por ahí John F yo he hablado con él y me ha propuesto y me ha mostrado cosas porque John F John F tiene ese kit de John Gimedio John F hace unas letras que oye yo creo que John F esas letras hace el tiro las canta en mi escole es un revuelo de pronto el hombre no lo hace no sé por qué porque hay muchos muchos se le fueron en contra yo digo que a raíz de eso él como que bajó la guardia pero con paz la gente está hablando con él y él tiene que no me gustaría hacerlo bacano bacano vamos a comprometernos que esa canción va a ser un hecho vamos a comprometernos pito ya compa eso está ahí ese tronco de canción varias porque tiene varias tiene varias y para qué pico para qué pico te gustaría sonar esa canción compa no sé que sea un pico aunque donde la disparemos yo sé que la canción va a generar expectativas eso lo ponemos a disposición de los seguidores que a cual máquina quieren que nosotros disparemos ese dúo pero esa canción de este año no pasa no no yo creo que no está ahí calientica bueno bueno vamos a decir vamos a decir aquí la gente de los peluques bueno aquí nos despedimos con toda la gente de los peluques ya lo saben esperen ese dúo con el John F que viene viene efectivo efectivo todos los seguidores de los peluques de mi compadre Edgar Junior de los peluques de los san así que todo el mundo estamos activos que esta página está efectiva vaya en alza ya lo saben mi hermanito vamos a despedirnos por hoy de la gente de los peluques ey saben que estamos ahí activos siempre con la gente de los peluques Edgar Junior y toda la gente de la champeta la página más dura de esta fucking se juega así ya